Un nuevo capítulo con desenlace inminente comenzó a escribirse en esta larga trama judicial que protagoniza el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena. Agitado lunes en la sede del Poder Judicial chileno, luego que en las últimas horas la familia del llamado comandante Ramiro acusó que Brasil busca extraditarlo de manera ilegal a nuestro país. Él pasa a un régimen distinto, carcelario. Por lo mismo estaría la posibilidad de enviarlo a Chile. Ese régimen distinto fue decretado hace solo unos meses cuando el exfrentista logró acceder a una modalidad abierta, con medidas cautelares menos gravosas, lo que para la justicia brasileña se traducía en un peligro de fuga. Temprano llegó el ministro de Justicia Hernán Larraín para sostener encuentros con el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito y con el ministro que lleva la causa, Mario Carrosa. Comenzaba así a tomar forma el gran anuncio, el regreso a Chile de quien fuera condenado junto a otros, por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristian Edwards, el hijo del dueño del diario El Mercurio. Se van fugando tres, tres gallos. Cadenas perpetuas interrumpidas en 1996, cuando Hernández Norambuena se fugó en helicóptero de la cárcel de alta seguridad. Un cinematográfico escape que lo tuvo sin paradero conocido hasta 2001 cuando reapareció en Brasil. En ese país, Hernández Norambuena participó en el secuestro del publicista Washington Oliveto y por ese actuar fue condenado, delito por el que en principio se pensó estaría 30 años en una cárcel en Sao Paulo. Anteriormente, Brasil había aceptado la solicitud de extradición a Chile, pero pidió que Hernández no cumpliera una pena superior a los 30 años. Lo que nosotros esperamos es que se cumplan las condiciones que fijó y estableció la Corte Suprema de Brasil. Las organizaciones de derecho humano en nuestro país han solicitado justamente el que Mauricio pueda venir a cumplir la condena acá a Chile, principalmente por lo que ha significado este encierro inhumano de Mauricio en Brasil en penales de extremo aislamiento. El anunciado regreso a Chile de uno de los condenados por el asesinato de Jaime Guzmán generó inmediatas reacciones en la UDI. Yo sé que esto fue hablado antes de tomar las decisiones respectivas, fue hablado con la familia de Jaime Guzmán. Esperamos que se concrete lo antes posible para evitar cualquier posibilidad de que esta persona escape. El Ministerio de Justicia explicó que la extradición se ajustará a las normas entre Brasil y Chile. Por esto Hernández Norambuena tendrá una pena máxima de 30 años, de los que serán restados los tres años de cárcel que cumplió antes de la fuga. Estuvo con Mauricio ahora y el consul chileno estuvo en las dependencias de la Policía Federal hoy para sacar las huellas. Durante la tarde se esperaba que efectivos de la PDI viajaran hasta Brasilia para traer a Chile a la brevedad a Mauricio Hernández Norambuena.